La Revolución La Revolución Orgullo de ser 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 Todos son orgullosos de las transsexuales Y vive el mundo, el mundo es gay Hola mi amor, ¿tienes algo que decir en este día tan especial? Hoy es un día muy especial porque es el día de la libertad Bueno, en realidad son todos los días el día de la libertad Pero es un día muy especial y muy bonito La verdad que La verdad que estamos orgullosos De ser simplemente De ser Resistencia 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 ¡Gracias!